Vamos a presentar a la chica de la cultura que nos acerca siempre toda la información que tenés que saber todos los días viernes. Es por eso que tenemos aquí con nosotros a Ferrer Belén. Ah, te la cambié de palo. Hola Belén. Hola. ¿Cómo estamos Belén? Todo lindo. ¿Todo lindo? Yo quiero agradecer al... A la Pachamama. No, al Jere que nos ha traído media luna, tortitas, todo. Muy bien. Es un gran... No tuve la suerte. No, 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 no. La Belén tira esa. Quiero agradecer. Yo quiero agradecer al aire porque... Te mandé. Al aire que me trajo. Te mandé al frente. Dos galletitas de salvado gracias a mi compañera Yamila que ella se solidarizó conmigo. Es tremendo. Es tremendo el descaro, el descaro. Con el día que hace, yo acá de mangas cortas no conseguí abrigo. Es lo que estoy viendo. Mira, la guada hoy con un remerón de viejas locas impresionante que nos identifica. La placa de nuestro programa. Por supuesto, exactamente. Manguitas cortas. No encontraba el abrigo. Tenía que llegar temprano. Llegó la primavera full. Vos encima... Yo acá me puse la camperita porque me agarró el chucho. Sí. Pero por acá ya, Belén. Belén es la única que está bien vestida, me parece, ¿no? Sí, muy abrigada. Es que soy gran. Está bien abrigada y además está bien desayunada, Belén. Excelente. En fin. La verdad que sí. Vos estás bien abrigadita porque como sos hincha de ese equipito, tenías que venir con campera. Tenías que venir abrigadita porque te agarra doble frío, doble chucho. Pero mira, intenté combinar el verde y negro igual de todas las formas. Sí, por eso... Cuidado. Cuidado porque están caros los medicamentos. El contexto no ayuda. Cuidado para vos. Quiero decir un mensajito rápido. Cuidado para vos. Para vos, Tucumano, nuestro compañero, que mañana se viene el enfrentamiento entre San Martín... ¿Duelo de Santos? ¿Entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán o Jota? Vamos, mi compañero Tucu, con lo que yo lo quiero, un tipazo. Nunca tirar por la provincia, ¿no? No, no. Prefiero tirar por el tupo. Qué grande el dolor. Lo veo todos los días. Guau, guau, guau. Bueno, sin más preámbulos, escucho también la voz del piso también del lobo que se suma acá. Arreglado, dice, por acá. Bueno, es que cuando uno es muy bueno, la gente siempre va a tirar malos comentarios. Eso estamos acostumbrados. Por eso somos el mejor equipo de la provincia de Cullo. Ahora sí, Belén, ¿qué tal si nos empezás a comentar un poco y desplegar la información que nos has traído para este día viernes? Hoy, día lluvioso, pero tengo unas ganas de hacer algo, así que, no sé, basta de trabajar, dije. Hoy me quiero tomar mi tiempo. Hay que salir igual. Un impermeable, un paraguas, aunque acá es medio raro. Quiero contar un poco, perdón, que le llamé a Belén porque Belén vive acá cerca, ¿no? Y por ahí la Belú se viene en la bicicleta de, ¿cómo se llamaba? Carlos... Dos ruedas. Carlos Vives. Ay, yo en la... No creo que sea la de Carlos Vives. Ella se viene en la bici, ¿qué sé dónde? Se dice, che, Belú, querés, te pasamos acá, la lluvia, a mí, si no, tranquila. Qué amable. Ando acá con el paraguas, bla, bla, bla. Llegó contenta, ¿así? Ay, es que me encanta, me encanta. Perdón, bueno, acá se nos ofendió Sergio Cáceres, que... Que casi no puede salir de su casa, porque iba a risar. Seguramente buscó alguna alma caritativa que tiene esta secretaría. La patria es el otro, definitivamente. No quiero decir que pudiera decirlo. No, no voy a decir quién ha sido. Yo, si limpia parabrisas, he llegado, no lo hagan en sus casas. Tenía que usarlo manual porque se me había roto, no llueve nunca. Y le pasaba el palo así de baño. No, no, tremendo, tremendo. Lo que subía a Sergio le dije, yo te llevo a trabajar, pero... Vos vengas limpiando el vidrio. Vos tenés que ir, hay riesgo. Vos agarra el secador. Hay riesgo, la RT no cubre el traslado de trabajo. Así que ya llegamos. Qué manera tan linda de empezar este viernes con risas y con toda la actividad. Bueno, Beludía viernes, para que no te quedes en casa, para que no tengas excusas de decir, he estado doyendo y no sé qué hacer. Belen también pensó en eso y es por eso que dice así, Belen. Ahí empezaba a cantar. Bueno, tenemos este viernes, va a presentar Echegas, su nuevo disco, que se llama Panambi. Esto en el Teatro Bicentenario, habrá músicos invitados, recepción de Jim Tony. Y muestra del artista Mercedes Jacante. La entrada sale 7 mil pesos y comienza a las 21.30. Tempranito. Tempranito. Pero hay gin tónica ahí para calzar. Mejor, cuando esté frío, mejor hacer las cosas de temprano, porque ya más tarde se pone más frío todavía. No lo inviten a Román. Ojo con la recepción ahí, ¿eh? Yo lo quiero agregar a ese pequeño comandante. Mandando al frente ahí siempre. Después, ¿con qué seguimos? Bueno, después tenemos la Orquesta Sinfónica. Se presenta en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita, como siempre. Y además participará el coro universitario. Esto es a las 21.30. Qué hermoso poder disfrutar un poco de lo que es la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Y además, con este plus, que es lo que es el coro universitario de la universidad. Sí, y como siempre decimos, le recomendamos a la gente que va a ir a presenciar semejante evento cultural que tiene nuestra provincia. Que vaya temprano porque son muchas las personas que van más un día como hoy que una actividad en el auditorio no cobra el doble de valor porque techito, un lugar hermoso para escuchar, buena música. Así que vayan temprano. Lo amerita. Lo bueno es que la fila la vas a tener que hacer adentro. Claro. Lo bueno no estábamos. Perfecto. ¿Viste? Entonces, más temprano porque va a haber mucha gente, estoy segurísima. Sigan el consejo de Guadá. Después no queremos escuchar de qué, que no puse. Tan resfriado. 8 y 29. No, 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 no. Que están caros los remedios, que se cuidó los medicamentos del niño. No. Hay que ir al auditorio 8 y media. No. No, si a las 8 y media empiecen. No, a las 9 y media. A las 9 y media empiezan, perdón. 9 y cuarto. Yo estoy pensando en el duelo de mañana, en esas cosas que se le ocurren a él. Tengo que ir a cubrirlo y soy yo el que tengo que estar a las 8 y media. Perdón. Muy bien. Muy bien. Me confundí. Pero bueno, del auditorio pasamos al día sábado. Al día sábado. Viene Jean Carlos. No. Jean Carlos, dime. No me... No, por favor, Román, yo quiero... Yo espero que Román ya tenga el tema así. Pax. El... A ver. A ver. Uy, qué hermoso. En un espectáculo de excelente zona para poder ir a ver, la verdad, una eminencia del mundo tropical. ¿Quién no se ha bailado un tema de Jean? Sergio dice que ha bailado bastantes. Lo veo... Es como de su época, seguramente. Lo mataron. En vivo, encima, ¿eh? Es de mi época, de mi época. Es de la época de la Belén. Excelente. Belén, Jean Carlos, en Hugo Espectáculos, desde las 23 horas, ¿qué sale de entrada? Ocho mil pesitos. Re bien, encima. Barato. Para tirarte unos pasos ahí, imagínate, yo estoy en el recital y estoy... Quiero a la suerte. Quiero a la suerte. Quiero a la que se quede. Ahí, la, la. Le hago la vuelta acá. Ya que nadie me acompaña a Belén, le hago la vuelta acá. Y le hago la vuelta acá. No te muevas acá. Guadalupe, por favor. No sé qué. Parada, que tú... Quiero meter todo junto Después no podemos charlar con el invitado Hago todo mal yo Ya está el invitado, ahí lo veo Belén, Giancarlo, dijimos El sábado, en un espectáculo La entrada sale 8 mil pesitos Para bailarte los mejores temas Para recordar un poco el pasado Impresionante No, 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 Román Román, me estás haciendo dar un montón de seda A las 10 y 11 de la mañana No estás siendo apropiado A la novia mía Que no me ofrezco Esa música le gusta Nuestro compañero Andrés Yo sé que él es muy buen bailarín Para estas ocasiones Es verdad, es buen bailarín Mirá el comentario que nos tiró Sergio Cáceres Estoy como Giancarlo, dice Asustado de lo bien que estoy Exacto Ojo, ¿eh? Dar 8 mil pesos Sergio Para ir a visitarlo también O si alguien de la producción Del otro lado nos está escuchando ¿Le gustaría tener la cobertura De todavía estás ahí también, o no? Ya que estamos en el archivo Sí, tiramos, tiramos Vamos a ver si se puede visitar Ese tremendo baile Nos lo llevamos al Lobo Que él es muy bueno con el paso doble Uy Me gustaría tener Lobo acá algún día Ahí enseñándonos un par de pasitos Veremos Veremos Espero que se puede Belu Segunda actividad de día sábado Seguimos Con caras extrañas Llega a la Sala del Sol Esto sale 13 mil 500 pesos Y comienza a las 22 Caras extrañas Mira qué nombre Sí, no sé Creo que es una banda de rock No sé La verdad que no me puse a ver A ver ahí ¿Será caras extrañas? A ver Debes ser Me gusta ir conociendo un poco Cuando te sientas Más enrollado Medio rolinga Caras extrañas Me gusta Medio rolingón ahí Y un poco el Lobo Y en ese Me parece que es Una banda La prima de la 25 Ajá Prima hermana De nuestra De bandón Está bien Hay que hacer producciones locales Me encanta No, pero me parece Que son de Buenos Aires Son de Buenos Aires Yo estoy hablando Con cualquier cosa Bueno, viene esta banda Prima hermana de la 25 Según Guadalupe Que se llama Caras extrañas A la sala de El Sol La entrada sale 13.500 Y comienza Como dijo Belu Desde las 22 Y hablando de baile Como recién estábamos Con Giancarlo Bien arriba ¿Qué es la tercera actividad Que vamos a tener Este día sábado Para disfrutar En la provincia de San Juan? Belén Bueno, tenemos a Omega Hermoso también El Omega Mavi El Omega Mavi ¿Qué banda que me puede? En concierto Se presenta En el Teatro Sarmiento Sale 9.200 pesos A la entrada Empieza a las 21.30 Y es apto para todo el público Así que podés llevar En el Teatro Municipal Es en el Teatro Municipal Bueno, eso Teatro Municipal Sí, sí, sí Son parecidos Están en capital Belén, tengo una pregunta Esto va a ser Un acontecimiento especial De la banda más famosa Que tiene el Cuarteto La provincia Y que además Está trascendiendo Muchísimo a nivel nacional Porque A donde va Omega Llena Sé que tiene mucho público En la Rioja Córdoba Ha sido invitada El Cosquín también De Música Tropical En la ciudad de Córdoba La verdad es que es una banda Muy conocida Ya a nivel nacional Este evento En el Teatro Municipal Va a ser No tan bailable Me imagino que va a ser Para poder apreciar La banda De otra manera Capaz No, pero igual En los pasillos Se arma Se arma Imposible quedarse quieto Y sí Imagínate ¿Vas a ir a ver Omega Al Teatro Municipal? Pues voy a perder La primera presentación Que va a tener Omega En este estilo De teatro Y escuchar Estilo concierto Exactamente Mirá, escuchá Este tema que a mí Me desarma por dentro Bueno, todos los temas Impactan en mí Pero este tiene algo especial Me mata Mi el Piti Con esta remera Bailando a Omega No, yo creo que Totalmente Yo creo que lo Lo aprueba Lo aprueba Lo aprueba Lo aprueba Él lo banca Lo que sea Joda y Lo banca Escucha De tanto No sé Pero tampoco Ni tú donde estoy Ahorita Él lo siente mucho Lo siente mucho Se ve que Tendrá alguna chica Jeremías a la cual Le dedica toda esta música Una, dos, tres No sé No saben Yo siento que él Cuando anda por los pasillos De la secretaría Canta con pasión Yo canto con pasión Cuando uno canta con pasión Dedica a Belén Con Belén tenemos años En el mundo de dedicar las canciones Me sale del corazón Y sí Ahí tiene que haber alguien Para que salga así Quién será la dichosa La caprichosa Quién será la caprichosa Que te hace cantar Con ese sentimiento Que se ponga el poncho El que lo tenga El que le quepa Aparte a mí me vas a decir De dedicar Canceriana Dedicando canciones Profesional Tengo un doctorado Todas las historias Tengo gran conocimiento Si miran las historias De Instagram Cada tema Tiene un porqué Claro Gracias Belén Qué placer Román me de Omega Ahí arriba Dedicatoria Esto me pasó al agua Lo que quiera Puede hacer Igual te digo Román tiene un montón Ya de sobrenombres Y apodos Chocolate Ese es mi favorito Peluchitos También es mi favorito El hacha Me gusta el señor de la noche El señor de la noche No pega con su personalidad Es un hombre muy tranquilo Es que está otra faceta Es Román No pero él bien La vive con calma También yo lo he visto Ahí en acción Y él la vive bien Nada lo apura Nada lo apura Nada lo agita Nada lo estresa Esa gente Él parece el Buda Se trae un Buda Lo tiene dentro Román que le va tirando Señales Yo vengo Bajo de la escalera Así rápido Román Tranquilo me dice Cinta nos está diciendo Toda la actividad Y por favor Nos apuremos Así que Dale Después Seguimos Perdón Perdón Seguimos La cuarta Viene masacre Hermosa banda Se va a presentar su disco nuevo Y la entrada sale 15 mil pesos Además va a estar la banda Perdóname Dolores Ahí haciendo teloneros Que los vamos a tener acá Sí, sí Que ya tenemos acá A Martín 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 Bueno y después va a haber Un bailecito ahí Post toque Con la DJ colorada Uy la DJ colorada Que se tira unos temas Y quién es ¿Y en dónde va a ser esto Belén? Está en Mamadera ¿Y dónde más y no? Y sí ¿Dónde más y no? Nuestra casa Escuchar Terrible abandone Ahí está, mirá Y encima Además de eso Después Te tiraron los Pasovich Para que la noche no termine ahí Exactamente La noche está en Pañales Cuando empiezan Las bandas Y pues Finalizar hasta las 5 de la matina Salís de ahí Te vas a comer un panchito al parque Qué rico Ya les armé el plan Impresionante Bueno Me prendo Seguimos Seguimos Belén Después el domingo Tenemos el ciclo de solistas San Juan Y nos escuchame una cosita En Donata Ahora ya en Instagram Van a estar poniendo Quienes tocan Porque bueno Cambiamos de mes Así que Ya van a alargar la grilla Como todos los domingos Como todos los domingos La entrada Libre y gratuito Para que Y tomarse una limonada Y comer Una limonada Unas papas Con cheddar Pancete y verdeo Y los bastones de zanahoria Que todavía no los comí Los otros días Tuve la oportunidad Ahí con Román De estar festejando El cumpleaños de él Y también de una Querida amiga Silvia de Luca Que también estuvo cumpliendo años Y estuvimos ahí Aprovechando un par de promos Con Román dijimos Una limonada El otro día trabajábamos Siempre tranquilos Pero me olvidé De aprovechar La parte de los bastones De zanahoria Si hay que probar Bastones Viene con una Maladecita Yo estoy poniendo en duda El tema de la limonada Yo estoy poniendo en duda Todo La verdad Es que me parece Que nos está estafando Pero no quiero meter Más comentarios Porque si no Cintia acá Que fue la hermana De la doña del santo No me metas a Cintia Acá en el asunto Por favor Que ella es una chica Con la imagen La tiene allá arriba No me la No me la hagas mentir No me la hagas Si vamos a traer una foto Y unos videos Ah no mentira No Nuestra presidenta Orgullo Ahí está Bueno Belén Seguimos con la agenda Del día domingo Uno para recibir septiembre Y que otra actividad Podemos disfrutar Para empezar El mes de las plantas El mes verde El mes de los estudiantes El mes del que empieza El calorcito Del amor También Del amor de Adena Belén Vamos Belén Meta comentario Meta cáncer Meta cáncer Para mí Que la enamoraba Acá en la Belén Pero Belén Hace rato Eso no nos sorprende Yo tampoco Toda la vida Yo tuve más sospechoso Voy a hacer mis investigaciones Yo para que nuestro público No se vaya a quedar Con las dudas Pertinentes Me gusta Está bueno ¿Te parece Belén? Me encanta Vamos a traer El próximo viernes Chus merido Cubito de mate Paso Belén Última actividad Dijimos Última actividad Viene Rodrigo Tapari Taparías Taparías Hay mucho evento Para mover los pies Parece ¿No? Los piecitos Me encanta Este si viene Al teatro Sarmiento No me puedo saber Todos los temas Perdón Me encanta Me encanta Rodrigo Taparías Tiene una gran voz La verdad Contame Belén ¿Dónde va a ser esto? En el teatro Sarmiento Ahora sí Y la entrada sale 13.000 Y comienza a las 20.30 Esa guitarra Por favor Excelente Hay muchos eventos Del mundo tropical Por decirlo de alguna manera ¿No? Así que Bueno Hay muchísimos más Lo vamos a estar compartiendo En Instagram Así que Con Rodrigo Tapari Van a ver También bandas locales Que los van a estar Acompañando Mira A ver Va a estar Omega Va a estar ¿Cómo? Donaire Perdón Donaire No todos que lo sepa yo Tenemos del otro lado En el control Gente que Están soplando ahí Todo el tiempo Soplándome La información Y Emi Quintero También Así que bueno Para no desmerecer acá Tenemos unos artistas Dentro del mundo De la cumbiamba Y el corteto Excelente Excelente Y Belén Comentaba recién Que podemos encontrar Más actividades En Instagram En el Instagram De Todavía Estás Ahí Excelente Como dice Belén Y nosotros siempre Les compartimos Vayan a nuestras redes sociales Como Arroba Todavía Estás Ahí Ahí lo pueden ver en pantalla Y van a poder encontrar Un montón más de actividades Porque bueno Claramente nosotros Hemos tenido que reducir Un poco las actividades Para que esta columna No dure dos horas Pero en las redes sociales Pueden encontrar Y también como dice Jerez Siempre compartirle A alguien Con quien tengan ganas De hacer alguna De las actividades culturales Que tiene la provincia Que ofrece la provincia Y bueno Y activar O van solos También solas Es una gran propuesta Hacer cosas En lo individual Una gran propuesta Gracias por ver el video.